MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, un ingrediente natural que causa cáncer. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo esta información de investigación porque tú mereces tener esta información para que te protejas tú y tus seres queridos. Mi propósito es educar, no meterte miedo, pero es importante que tú puedas conocer las amenazas que hay allá afuera para que te puedas realmente defender. Por muchos años me has oído recomendar que en vez de usar leche para el café, en vez de usar leche para los potres y demás, porque la leche no es nada recomendable ni para el obeso ni para el diabético. Y así lo vas a ver en mi libro de diabetes y en mi libro El Poder de Metabolismo. Pero por muchos años he recomendado que se utilicen las alternativas de la leche, o sea, alternativas que sean más saludables. Y a raíz de eso han salido distintas formas de leche de almendra, leche de coco, hay ahora leche de la raíz de marihuana, hay muchos tipos de leche. Ahora, le enseño por aquí algo que usted debe buscar, cuando usted vaya a comprar una leche, una alternativa de leche, para sus hijos queridos, para su esposo que es diabético, para quien quiera adelgazar, usted tiene que protegerse de este ingrediente. El ingrediente en inglés se llama carragina, en español el nombre es carragenina. ¿Dónde lo va a encontrar? Cuando usted vaya al supermercado, observe, por ejemplo, aquí tiene una leche de almendra, de esta marca, pero las otras marcas son bien parecidas, y usted puede ver por aquí que aquí están los ingredientes, por aquí están los ingredientes. Estos ingredientes se los ponen así pequeñitos, pero usted tiene que mirar aquí qué contiene. Este, por ejemplo, no tiene carragina, tiene carragina, ¿no? Este, este contiene una goma que se llama goma guela, que esa no es dañina, ¿no? Pero le voy a hablar hoy específicamente que cuando usted vaya a comprar algo de esto, que vaya a comprar dulce o barras de chocolate, observe que no contenga este ingrediente, porque si lo contiene, usted va a causar daño a su cuerpo, va a causar inflamación. Este, voy a irme a metido a la pizarra para explicarlo un poquitito más en detalle. Fíjense, cuando usted va a comprar un sustituto de leche, una leche de bebé, muchas veces el yogurt, pues el fabricante está buscando que el alimento se sienta bien, porque si no se siente bien, no lo va a vender. Este, por lo tanto, utiliza, en algunos casos, están usando este ingrediente que se llama carragenina, que se procede de las algas rojas. Hay unas algas en el mar, es un color rojo, que a esa alga se procesa y se le saca la carragenina, se le extrae, ¿no? La carragenina tiene un efecto que crea un alimento agradable. ¿Por qué? Porque tiene un efecto emulsionante, o sea, es una emulsión. Una emulsión quiere decir cuando una sustancia es una emulsión. Si una sustancia es una emulsión, pues quiere decir que desde arriba hasta abajo del vaso, usted no lo va a ver separarse. La leche es una emulsión. Así que se usa la carragenina para que no se separe. Se usa también como estabilizante, o sea, porque lo peor sería que usted abra una leche de esas alternativas y se cuenta que eso está dividido, que el agua está por un lado, la goma está por otro y demás. Usted quiere que todo eso quede junto, o sea, que sea estable, ¿no? Y se usa como espesante de alimento, para que el alimento se sienta espeso. Es mejor sensación sentir algo espeso, una consistencia espesa que sentir algo totalmente acuoso, aguado, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasa? Que lo que se descubrió es que la carragenina causa inflamación. Se sabe en la ciencia ya desde hace bastantes años que el cáncer está muy relacionado a la inflamación. De hecho, uno casi casi puede predecir un cáncer si uno hace estudios de laboratorio que marquen altos indicios de inflamación en el cuerpo. La inflamación precede, o sea, es antes de que empiece el cáncer, ¿no? Así que hay que evitar la inflamación porque es una de las causas de cáncer. ¿Qué pasa? La carragenina causa inflamación, acelera, según pruebas que se han hecho en laboratorio, acelera grandemente el crecimiento de las células cancerosas. O sea, cuando se echa, se ponen células cancerosas en un laboratorio y se le pone carragenina, crece hasta 14 veces más rápido. De hecho, hasta una pequeña cantidad, una dilución de carragenina acelera las células cancerosas. La ciencia no sabe por qué, pero es así. Ahora, como eso es así, por ejemplo, hay agencias como en Perú, en Perú, la agencia ASPEC, que es una agencia reguladora en Perú, detectó carragenina en el 74% de las leches y sustitutos de leche. En Estados Unidos, desgraciadamente, la FDA no considera que sea peligrosa. O sea, que en Estados Unidos, usted cuando va a comprar una leche o sustituto de leche o algún yogur, lo que sea, debe de todas formas buscar que no tenga carragenina, porque si lo tiene, definitivamente usted se está poniendo en peligro, porque es un inflamatorio. De hecho, es tan inflamatorio que cuando van a hacer pruebas con ratas, fíjese, no es ético hacer pruebas con humanos, no es ético. Así que, ¿qué hacen? Entonces, usan los pobrecitos ratones y al ratoncito puede hacer la prueba y eso es ético. ¿Qué pasa? Que encontraron, los investigadores encontraron que si quieren causarle una inflamación intestinal, lo que llaman una, como un, una colitis, que es el colon irritado, pues lo único que tienen que hacer es darle a los ratoncitos carragenina y al darle carragenina, el intestino del ratoncito se inflama y cuando se inflama pueden hacer pruebas con sus medicamentos. Así que es lo que están usando inclusive los científicos hoy en día para hacer pruebas con los ratoncitos, para probar sus medicamentos. ¿Cómo funcionan sus medicamentos? Inflamatorios. Hubo un estudio adicional que hizo la Universidad de Illinois en el año 2012, que demostró que definitivamente causa inflamación castrointestinal. Entonces, ande con cuidado, busque este ingrediente y evite los alimentos que tengan carragenina, o sea, carragenina, porque la verdad, es un periodo.